Flauti, ¿cómo estás? Te enganchamos justo en la premiere de La China. ¿La venís a acompañar? Sí, viendo la película como por tercera vez. ¿Tercera vez? Sí, ya me la sé de memoria. Che, ¿y a ella cómo la viste? Hermosa, como siempre, perfecta, espléndida. Inigualable, muy hermosa. ¿Cómo evaluás su actuación? Porque digo, La China, aparte de ser una bomba, es una gran actriz. Sin hablar, sin duda. La verdad, 10 de 10 su actuación, 10 de 10 la película, 10 de 10 todo. Y bien ahí que no me preguntás cero boludoes, porque pensé que dije, oh, me van a venir a preguntar cada boludo de esa hora, pero bueno. El otro día te sacaron un video con ella y vos estabas de fondo. Ya te camuflas hoy. Mucho no querés salir, yo lo entiendo, pero ya te tenemos calado. Sí, obvio, obvio, eso ya sé, por eso yo salgo acá retranquis y total, ya saben todos. Pero tampoco me gusta estar como en todos lados, o ahí figurando, porque la verdad que nunca fui una persona de que me guste figurar, o de querer salir así en todos lados. Entonces tampoco es que tengo la necesidad de salir con ella, de subir una foto con ella, de hacer un video con ella, ni nada. Pero blanqueámela, blanqueámela. Es que todavía no se puede blanquear. Estamos ahí. Pero no están de trampa. No, obvio. Los dos están libres. Obvio, sí. ¿Y por qué no se podría blanquear? Y porque no es el momento todavía, capaz. ¿Qué es por esto? Más que nada por los nenes de ella. No, no tienen nada que ver los nenes, simplemente porque siento que no es el momento, así que cuando llegue el momento ya lo blanquearé. Vos igual a los hijos los conociste. Obvio, sí, ya los conocí. Tenés la mejor. Son un amor de persona, todos. Están muy bien criados por una muy buena madre, y la verdad que eso se nota mucho. Lauti, todos estamos esperando que digan estamos juntos, sea real. Sería la noticia del año. Y bueno, ya se hará, ojalá. Estamos todos esperando. Te ve igual que tenés ahí unos brillitos. ¿De qué? Los vemos, los vemos juntos. Nos encanta a todos, pero estamos esperando la foto del beso juntos. Ojalá sé. ¿Este año? Ojalá, ojalá sé. ¿Y viene para sos? Bueno, toda la gente, vayan a ver la película linda, ya disponible en todos los cines, nominada a todos los premios. Ya saben, vayan a verla, les mando un beso y avante Canal 13. ¡Ay, lo amé, lo amé, lo amé! Le hace publicidad a la película de ella, le promociona la película, conoce los chines. ¡Ay, lo amo! ¡Me encantó China! Pero qué pendejera que es la China. Es gorda, pero ahora entendí por qué se enamoró. El mejorcito que ha tenido la China de los últimos años. Él quiere blanquear y la China lo dilata. Eso me duele. Pero él está contento. Eso me duele. A él eso me duele. No, me pongo un guarte joven. Bueno, che, me voy a empanada. ¿Qué es empanada? La pobreza de la televisión. Tenemos que seguir adelante. La pobreza de la televisión.